Vinicio Cerezo fue un político guatemalteco que se desempeñó como presidente de Guatemala de 1986 a 1991. Aquí hay algunos aspectos destacados de su presidencia. Cosas buenas. 1. Transición democrática. Cerezo asumió la presidencia en 1986, marcando el final de un periodo de gobiernos militares en Guatemala. Su elección y mandato representaron un retorno a la democracia en el país. 2. Política de derechos humanos. Durante su presidencia se tomaron medidas para abordar problemas de derechos humanos que habían persistido durante el conflicto armado interno. Se crearon comisiones y se investigaron violaciones a los derechos humanos. Cosas malas. 1. Problemas económicos. Su gobierno enfrentó desafíos económicos, incluyendo altos niveles de deuda externa y problemas relacionados con la gestión económica. 2. 7. Gracias.